Hoy me pongo a pensar y me rompo la cabeza Que mi vida ya pasada sigue siendo un problema Postrado en la cama, de espaldas al muro No me saques la realidad, aún sigo perdido ¡Ahhh! 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 Despierto asustado y sin poderme aguantar Si me muevo quedo quieto, el dolor sigue adentro Y no pasan las horas, y aún sigo mirando Aquellas pastillas que ahora tengo que tragar ¡Qué malas entrañas! ¿Ves? A un chivo tranchitando por terera Con la pierna partida de pie Demostrando en este punto que no ha vencido Me siento y pico creer Que he burlado tantas veces a la muerte Me hace inmortal Y aunque esté bajo de la tierra y para siempre ¡Viviré! 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 ¡Ahhh! Con las mismas ganas Manteniendo guardia No más penas hoy para ver ¡Judiéndolo todo! ¡Ves! Aún sigo tranchitando por bebera Con la pierna partida de pie Demostrándole a este punto que no ha vencido Me siento y pico creer Que he burlado tantas veces a la muerte Me hace inmortal Y aunque esté bajo de la tierra y para siempre ¡Viviré! 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 ¡Yo viviré! ¡Viviré!